En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que visita y acompaña a su pueblo, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos, vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes, te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y nos dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Como llora y cuánto sangre en el corazón de Jesús al ver que no somos capaces de reconocer su visita. Él es el Dios con nosotros, Él es el Emmanuel, el Salvador del mundo, Jesucristo el Señor, y muchas veces las visitas de Dios pasan inadvertidas. Quizás todavía nosotros en este tiempo, con imágenes caducas, con expectativas mesiánicas, grande elocuentes, de grandes liberaciones y portentos, y nos damos cuenta que Dios está allá, entre nosotros. Pidiendo en este día jueves la intercesión de este siervo, pastor, tan cercano a nuestro corazón, me refiero a don Enrique Alvear, sepamos también reconocer la visita de Dios, entre los más pobres y sencillos, en la realidad de la vida diaria. No busquemos lo excepcional, busquemos a Dios en el silencio del corazón, y en una mirada lúcida de la realidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios, que en este mes bendito nos visita, en María y en la comunidad reunida, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.